Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos una vez más a otro video de información para este canal, pero antes que nada y primero que todo, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, amigos del día de hoy les traigo información acerca del lanzamiento de la actualización del gts 2, sobre todo si saldrá o no saldrá este 20 de abril como estaba previsto. Y es que como muchos ya sabrán, al pasar los días se han estado liberando imágenes del trabajo que están haciendo los desarrolladores, para la próxima actualización como son, nuevos mapas, un mapa de desierto que está quedando hermoso y podrán ver su nivel de detalles en pantalla. Además ya saben porque lo había mencionado en un vídeo anterior, que se viene una nueva carga refrigerante, con la opción de poder configurar manualmente la temperatura de la carga esto último está super genial. ¿Qué más se viene? Pues nuevos rines deportivos que para serles sincero no son mucho de mi agrado, ya que son rines que parecen de carros, y la verdad estos en camiones no me gustan para nada pero esta es mi opinión personal, como dicen por ahí para los gustos los colores. También se libró imágenes del nuevo camión ya terminado el cual es el MD 15 18, ya lo estarán viendo en pantalla, full con camarote incluido. ¿Qué más vendrá? Pues el sistema de cansancio del conductor, está en su fase terminal, y la opción de poder dormir en los hoteles, recuerden que en el transcurso del juego hay puntos específicos hoteles, donde podremos dormir, supongo que en el nuevo camión, que trae camarote podremos dormir también varados en cualquier esquina, eso creo. También estará presente el sistema de skin para las cargas, ya por fin podremos poner nuestros skin a las cargas. Y para los usuarios de iOS, pues también estará disponible el juego para su plataforma y será prontamente lanzado a la Apple Store. Y no obstante también está programado a ser lanzado, para esta actualización el editor de mapas, para PC, todos estos puntos están siendo tratados, por los amigos de Pulsar Games Off. Luego de esto se publicó el siguiente video click, donde muestran que están trabajando en la versión, full de la T800, con su camarote incluido, ojo no se ha confirmado por el momento, que esta versión de la T800, estará disponible en la próxima actualización, que está próximo a ser lanzada. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, vamos a poner por aquí en pantalla, todo lo que se viene para esta actualización, y nos vamos a ir un poco para atrás en el tiempo, justo cuando Pulsar anunció la creación de GTS 2 y el abandono de GTS 1, transcurrieron, corríjanme los verdaderos fanáticos de GTS 2 si estoy equivocado, pero se tomaron unos 4 años, para poder lanzar el juego de los cuales, yo personalmente tenía 2 años esperando, pues lamentablemente me enteré un poco tarde, así que teniendo en cuenta todo esto, y pensando en todas las novedades de la nueva actualización, me puse a pensar será cierto, sino que esta actualización será lanzada, el 20 de este presente mes, menos de 2 meses para hacer todo esto. Y pues con esa duda en mi cabeza, me puse en contacto con Eduardo Traina, quien era el único que podía aclararme estas dudas, a la que él respondió de la siguiente manera, por aquí estará apareciendo el Scranshop, de la breve conversación donde este nos dice, no hay detraso alguno, quien dijo que la actualización sale mañana, esto es un fake news, o sea una información falsa. Por eso es que le digo que no todos, pero la mayoría de los canales que suben contenido de información, casi siempre es contenido inventado, no se esperan a confirmar si la información es cierto, sino que corren a hacer un video y a mal informar a la gente, yo al igual que sé que muchos de ustedes, me siento triste porque si pensé que era oficial, la información de que esta actualización saldría el 20 de este presente mes de abril, solo nos queda esperar amigos míos, pues aparentemente el trabajo está bastante adelantado, por lo que la actualización podría salir en cualquier momento, esperemos y sea en este mismo mes o a principio del otro. Compañeros cabe recordarles que si aún no tienes esta skin de Texaco que estoy usando el día de hoy, y te interesa conseguirla en la descripción del video, vas a encontrar el link de descarga. ¿Cómo encontrarás el link del canal de mi hermano Don Filo Play, y el de mi amigo M.I.B.Truth, para que vayas y apoyes a estos muchachos por favor. Buenos mis amigos esto es todo lo que su humilde seguidor quería compartir con vosotros el día de hoy, si te ha gustado este video no olvides darle like, y compartir el video con todos tus amigos, se despide su amigo en BigPin.